Fiat Pulse nos trae... Impulsá tu pasión. Cuando manejas un Fiat Pulse, te sentís mucho más vivo. Por eso hoy en Vuelta y Media, te invitamos a contarnos... Esa pasión que te moviliza y te hace vibrar. Fiat Pulse. Impulsá tu pasión. Impulsá tu pasión. Gracias a nuestros amigos de Fiat Pulse. Te preguntamos hasta dónde te llevó tu pasión. Vamos por la primera historia. Recuperemos a Pablito González, por favor. En el 4775-6688. 4775-6688. Primera historia. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Me hiciste. ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Me hablan a mí? Sí, te hablamos a vos. ¿Cómo te llamas? Sí, hola. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? María Eugenia me llamó. Bienvenida, María Eugenia. ¿Qué día cumplís años? El 15 de enero. El 15 de enero ya lo tenemos, María Eugenia. Yo siento que nunca se va a llenar este calendario. Sí, va a pasar. ¿Hasta dónde te llevó tu pasión, Mariju? Me llevó a Madrid en 2018 a ver la final de la Copa Libertadores. De River y Boca. Y, pará, ¿de qué equipo sos? Yo, de River, claramente. Si no, estaría llamando. Los detalles estarían buenos, ¿eh? Deben estar buenos los detalles. Vamos a los detalles, María Eugenia, de ese viaje. Resultó que, por un contacto, terminé en el festejo de los jugadores de River. No, no, no. Y, nada, no, tampoco, no tiene nada muy, nada muy misterioso para contar, pero mi anécdota, y la mejor de todas, es que yo había dicho que si River ganaba, no volvía a fumar, y el día del partido termina, que sé yo, un amigo me dice, ¿qué vos abajo me comarías a fumar en un jardín? Yo, sí, claro, obvio, vamos. Y bajo estaba Francesco Ali, fumando, y me ofrece uno. Y fue como, y bueno. Y el último. ¿Ya rompiste? El último, pero bueno. Ah, ¿y después sí, no fumaste más? Nunca más. ¡Ay, no, sí, escucho, se lo dio a Francesco! Sí, lo sé mucho. Hermosa historia. Pará, ¿y el tema del pasaje a Madrid, todo eso, tenías como un, así, como un respaldo económico para hacerlo, o fue medio milagroso? Medio milagroso, a los tumbazos, pero bueno, salió. Tenía una prima viviendo en España, estuvimos unos días quedándonos en su casa, y después nos fuimos para Madrid para ahorrarnos unos días de... Qué bien. ¿Conocías Madrid? ¿Volviste a ir a Madrid? ¿Las dos cosas juntas, te pregunto? Volví a ir, no, a Madrid no volví a ir. No conocía a Madrid, no volví a ir. Fue la única vez. Qué lindo. Valía la pena. ¿Y con quién fuiste, María? Con una amiga. Bien. ¿Estuviste en la despedida de Gallardo el domingo? Más vale, sí. La vi a Julieta llorando en la tribuna. ¡Más llorando! Yo lloraba. ¿Me emocioné? Sí, sí, y como para no... Mirá vos, y cómo no nos saludamos. ¿Y quién te gustaría que fuera el nuevo DT? No, es muy difícil eso. Muy difícil. Qué dolor pensarlo. No, no sé. Y aparte me pasa que no quiero, como sé que va a ser un proceso difícil, no quiero que le vaya mal a nadie del club, entonces no sé. Entiendo. ¿Sos fanática de siempre? ¿Se te vino? Sí, de siempre. De siempre. No, de siempre. De chiquita. Tengo una pregunta para hacerte, porque el partido fue muy tensionante, la final de Madrid. ¿Durante el partido fumaste? Buena pregunta. Mirá, no me acuerdo nada, si te soy sincera. Había tomado mucha cerveza y había mucho estrés. Mucho estrés, mucho estrés. Claro. ¿Y habías pensado, como dijo Gallardo, por 30 segundos si no salía bien? Sí, pero la pensaste mil veces en el momento que estás viajando allá, y si esto no funciona, ¿qué hago? Me quedo con eso en Madrid, que, digo, buscar una rápidamente algo que... Puede que haya tu mes en Madrid recorregada. Estás yendo a Madrid, a Europa. 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 No, no, pero imaginaos que no se salga. Fernández, acá se va por mucho menos, fue a Dicke Luján, ponele. Ajá. Es casi una mía. Fui a San Juan. Estoy yendo, será el pedo. Estás en la cancha de Luján dos veces, una vez perdimos 1 a 0. ¿Y te quedaste a recorrer? ¿Es un partido atalante, Luján? ¿A San Juan también fuiste perdido? A San Juan perdimos por penales. Muy orgulloso, Abreo. ¿Y después volviste a San Juan? ¿Por qué te da orgullo? No, no volví a... ¿Y recorrí a San Juan? Por atalante. ¿Te da orgullo? Todo bajo en San Juan por el tema del... Estaba en sonda. Estaba en sonda. ¿Te agarró el sonda? No. Por ahí fue eso. No, fiebre me agarró. Bien. María Eugenia, te queremos mucho, te mandamos un beso. Gracias, chicos, igualmente. Un beso grande. Vamos a escuchar a tu contrincante. Buenas tardes, buenas noches. Tomasina. ¿Cómo te llamás? Tomasina. 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 La primera Tomasina que llama Vuelta y Media. La primera Tomasina con la que hablo en la vida. Exacto. Tomasina, ¿qué día cumplís años? 26 de octubre. Cumplís ahora, Tomasina, este sábado. ¿Cómo lo vas a festejar? El miércoles. Uy, Seba, está perdido tu... Qué lío que tenés, Seba. Ay, Seba. No, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? Estoy destrozado. ¿Estás perdido en tiempo y espacio? Y no era difícil ese día. No era difícil. ¿Por qué dijiste sábado? No sé. Porque es noviembre, estoy pensando en el Mundial. No puedo hacer excusas. Enfrentar la verdad. Son excusas. Para el de noviembre caída en sábado. Sábado. Ah, no, tiene asidero. No, no, no. Es la segunda que haces en el día, perdón. No pasó nada. La primera cuenta que haces un canal de aire. Bueno, ofrezco mi renuncia, no la acepten. No, no, pero viste lo que dice la Comebol, la FIFA, que pifiando mucho al aire es que salimos campeones. Mirá. ¿Dicen eso? Eso, dice eso. La estadística. Sí, sí, la estadística. Muy buena esa. ¿Quién le llevó la pasión? ¿Tomasi? No, Tomasi no. Tomi. Tomi. ¿Ocina? Tomi. No, no, Tomi. En realidad yo les contaba que es una pasión familiar todo esto. Nosotros somos de La Pampa, pero somos hinchas fanáticos de estudiantes, del pincha. ¿Y cómo se hicieron los estudiantes? Porque mi papá y toda la familia de mi papá desde acá de La Plata, yo en este momento vivo en La Plata. Mi familia tengo parte en Santa Rosa, parte en Casbas, que es Provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. Muy bien. Parte en Lincoln. Entonces, creo que... Uy, qué pocos se quieren. ¿Qué es eso? Buscan alejarse de la familia todo el tiempo. Menos familiar o que... Que Guido Corral. Sí, pero no te vamos a creer, porque nosotros para ver a estudiantes somos muy familiares, o sea, por cuestiones de la vida estamos separados, pero somos muy familiares. Y entonces, en más de una ocasión, y es muy común, mi papá arranca, Santa Rosa, sale de Santa Rosa, con mi mamá y los dos perros, pasa por Casbas. Va a buscar a todos. O sea, cuando uno de los viajes, claro, pasa por Casbas, ahí está mi hermano viviendo con su familia, uno de los viajes. La dejó ahí a mi mamá, porque ellos, porque no entraban en el auto, porque mi papá de Casbas se fue hasta Lincoln a buscar a mi hermana y a mi sobrino. Dejó ahí una de las perras. Pará, estoy haciendo la cuenta. De Santa Rosa a La Plata tenemos ocho horas de viaje. Vamos a ver de Santa Rosa a Lincoln. Adelante, seguid. No, porque Santa Rosa primero a Casbas. Santa Rosa a Casbas. Cerca de Bahías. Ok. Cerca de Bahías. Sí. Qué viejo es esto. 200 kilómetros. De ahí, se fue para Lincoln. Lincoln. Dos horas 37 hasta acá. Sí. Se fue para Lincoln. Pero para haber un partido random, ¿cuál fue haber la final? ¿A ver qué? Partido de la Copa. Este fue uno de los partidos de la Copa, o sea, salieron, el partido era el jueves, y salieron el miércoles, salió el miércoles, no, el mismo, el jueves a la mañana salieron. ¿El partido no se jugó? ¿En La Plata? En La Plata. Uy, qué rico. Hicieron como seis horas de auto, vieron un partido y volvieron. Hasta ahora cuento cuatro horas de auto. No, no, no. Falta un montón. Falta, falta, falta. Me falta el último tramo, Lincoln-La Plata. Lincoln-La Plata. Son cuatro horas, cuatro horas, un poquito más de cuatro horas. Cuatro horas 44, son cinco. Sí. En total son nueve horas. Bueno, pero estudiantes los une a ellos, une a la familia. Sí, sí, tal cual. Pero juntate a comer un asado en un punto intermedio. O vayan todos a La Plata. Pero no está estudiante en el medio, tiene que estar estudiante para eso. Claro, no, no, es así, es así. Y bueno, muchas veces al otro día, enseguida se volvían porque como, nada, por ahí tenían que trabajar, la gente que no era acá se volvía. Pero bueno, justo se dio con el partido que les cuento, ese viaje, estudiantes volvían a jugar el domingo. Así que se quedaron hasta el domingo y el domingo se fueron para Casbas, para Lincoln. Estoy cansadísimo. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y no manejamos nosotros. Tomasina, ¿en La Plata tienen una propiedad o van y paran en el hotel? ¿Cómo hacen? No, yo vivo en La Plata, acá con mi hermana más chica que está estudiando. Yo vivo acá hace 17 años, pero alquilamos. Estamos en un departamento de una habitación y dormimos acá. ¿Y todos duermen en tu habitación? No, nos distribuimos. Somos como varias personas. No hay mucho para distribuir. Dijiste dos ambientes. No hay mucho para distribuir. Son dos ambientes. Dos en el baño, dos en la habitación, uno en la cocina. Da igual, comedor y dormitorio. Eso es amor familiar. Amor familiar y amor por el equipo. Estudiantes jugó la final contra el Barcelona. ¿En qué ciudad había jugado, Pablito? ¿En Arabia? No, la del 2 a 1, sí. En Dubái. En Dubái, en Dubái. El día del gol de Pecho de Messi. Sí, claro. El día que ganó con el gol de Voseli. No, no va. Duele, todavía duele. Nos fueron ese día. No, no, no llegamos hasta ahí. Nos llegamos, la Vendola no pudimos llegar hasta allá. ¿Esa fue la que perdieron por tu culpa? Por mi culpa. Menos mal que nos fueron a Dubái en auto, ¿no? Porque si ya con este diáquisito que metieron... No es mucho más lejos. Fede Lía le consiguió el pasaje ahí sobre el Pucho. El último se le dio a Francesco, le di a la anécdota anterior. ¿El último? El último Pucho. El último Pucho. Bien. Bueno, ¿y han viajado a Brasil a ver estudiantes en sus Copas Libertadores o no? Mirá, nosotros no. Mis abuelos, porque yo tengo historia de familia de estudiantes, ya de años. O sea, mis abuelos eran de acá, iban también a todos los partidos. Y ellos sí han viajado un montón. Pinchas mal, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, yo tengo, de hecho, el tío de mi papá se postuló para presidente en el club, así que, o sea, fue... O sea, siempre, siempre desde estudiante. No ganó, se dice, se postuló, es que no ganó. Claro. Tomasina... No, no ganó, ganó, más ganó. Como nosotros, nominados a los pruebas. Claro, claro, cuando decís nominados que no ganaron. Seguís comunicando nominados. Sí, sí, sí. Tomasina, ¿conociste la cancha de tablones o directo la de cemento? No, no, yo llegué acá a La Plata en el 2005. Igualmente, ya, viaje que venía a La Plata, siempre veníamos a la cancha, porque siempre que se viaja a La Plata, se planifica con que haya un partido cerca. O sea, se planifica que juega estudiante. Se viaja si juega estudiante. En la familia se viaja si juega estudiante. Se arma la grilla de los viajes en base a los partidos estudiantes. Che, me gané un viaje a Cancún. No juega estudiante en Cancún. No, pero no juega estudiante en Cancún. No juega estudiante en Cancún. Tomasina, un beso grande, vamos a medir las historias ahora. Dale, dale. Qué injusto medir la pasión, ¿no es cierto? Tenemos la historia de Sofía, Madrid, la final de Río y Boca. María Eugenia. Anoté Sofía. Qué bravo hoy, ¿eh? Por todo el tema de Sofía. Hoy es bravo. Por las 35, Sofía del Lugo. Hoy no le renuevo el registro. María Eugenia, Madrid y el último cigarrillo con Francesco. Ahí hay una historia tremenda. Es una serie. Y la historia de Tomasina. Es difícil, ¿no? La familia viajando por el país. Todas las familias. No, vos ya decidiste, vos ya decidiste. No, me cuesta mucho. Hoy es difícil, hoy es difícil. Porque la de Tomasina... Los excéntricos tenemos, ¿no? Es una road movie. Claro. Sí, sí. Por un montón de lugares. Deja un familiar, sube otro, llegan a La Plata. Un toro movie. Qué locura. Duermen muchas personas en un dos ambiente. O sea, tiras un tupper para atrás. Ahí hay empanaditas. Bueno, empanaditas. Viene un repartidor de empanada, entra con un gorro de gimnasia. Y esa familia que se vuelve loca. Se vuelve loca. Todo el tiempo en esas 10 horas de viaje. ¿Se acuerdan que están yendo a ver estudiantes y en algún momento se distraen? ¿Qué estamos haciendo? Y después, pará, y después hay que volver esas 10 horas. La vuelta es más difícil. A mí si dudás, volvés. ¿Y si perdés? ¿Y si perdés? Si dudás, volvés. No, no. Para mí es como la religión. Acá no dudan nada. Nadie se plantea nada. ADN muy pinche acá, ¿eh? Sí. Muy pinche. ¿Me planteás un poquito? Voy a definir de la siguiente forma. A ver. La de María Eugenia me parece una gran anécdota. Pero la de Tomasina una gran historia. A mí me parece la de María Eugenia una gran historia. Y la de... Voten, voten, voten. Votás a Tomasina. Yo voto a María Eugenia. ¿Querés argumentar o no? Y se derriba. No, no. Me parece pintoresco y me gustó. Me gustó como lo contó. Me gustó que siguió sin fumar. Que le buscó un sentido. Me gusta mucho la historia del ADN pinche, pero me voy a quedar con el esfuerzo que hizo María Eugenia con dejar de fumar. Me parece que tiene un premio doble. Mucho más allá. Bien, yo estoy pensando. Me quedo con ella. Primero, guarda que normalizamos la final en Madrid. Entonces, esta piba se fue hasta Madrid para ver un partido. Sí, claro. Y nunca más fue a Madrid. Por ejemplo, ni antes conocí a Madrid. Pará, 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 que no termine. No, no. Yo no estoy del culterón. Y cumplió su promesa. Se despidió de su promesa con, tal vez, uno de sus mayores ídolos. Con Gallardo, Francisco. Y una Copa Libertadores. Sí. Pero me conmueve más la historia de Tomasina y toda la familia. Entonces, yo voy a votar a Tomasina. Estamos dos a dos. Opa. Y es nuestro invitado. Nuestro invitado, al que no presentamos, el que va a definir la situación. Lea. Me parece bien. Lea y Gunet, que está con nosotros. Voy con Tomasina. Hola. Tomasina. ¿Cómo están, chicos? Perdón. Estaba tan metido en la historia que Tomasina. Bueno, Lea es una estrella de la comedia, de las redes. Lo conocen seguramente. Hace unos videos que son un show. ¿Te gusta el fútbol, Leo? No, nada que ver. Sí, me gusta, me gusta. ¿De quién? Simpatizo con River. Soy de Olimpo, de Bahía. Ajá. Ah, mirá, no sabía. Igual que Zambayoni, de Bahía. Querrada. Que Ginóbile, querrada. ¿Has corrido por el Carminati? No, no tuve la suerte. Pero ahora el 11 de noviembre voy para allá y voy a meterle pique corto allá. Bien, bien. Sí, ya estoy entusiasmado. Bueno, y te quedás con la historia de Tomasina. Me gustó la de Tomasina, sí. Bien, porque pasa cerca de Bahía también. Porque pasa cerca de Bahía, porque recorrió muchos lugares. Parece que va por ahí. Bueno, para las dos, muchas gracias. Ya se viene Lea acá a la mesa con nosotros. Y si ya conoces el nuevo Fiat Pulse, tenés la oportunidad. El SUV de Fiat llega al segmento con sus tres versiones, en la que resalta su moderno diseño, performance y tecnología. Si querés conocerlo mejor, fiat.com.ar y descubrí todos los detalles. Nuevo Fiat Pulse, impulsá tu pasión. Esto fue Impulsá tu pasión, presentado por Fiat Pulse. Descubrí el nuevo lanzamiento de Fiat y viví al máximo cada día con su motor Turbo 200. Resalta tu estilo con su diseño moderno y mantenete en el centro de la acción gracias a su tecnología inteligente. El nuevo SUV de Fiat llegó para darle emoción a tu vida. Fiat Pulse, impulsá tu pasión.